Estamos viendo señales muy preocupantes, porque es evidente que el gobierno se preocupa por la fachada, por los números, por las estadísticas, y ojalá que fueran estadísticas serias que uno pueda someter sin ningún problema a un escrutinio independiente, pero sabemos que la mayoría de las estadísticas de Nicaragua desde hace varios años son estadísticas manipuladas y sobre todo en educación. Yo creo que todos sabemos perfectamente que no hay ningún maestro, ningún director de escuela, ningún delegado municipal, ningún delegado departamental que se atreva a mandar un informe a la instancia superior revelando números que se sabe, que no le van a gustar a esos funcionarios y a los que están más arriba de ellos, que ya sabemos dónde están. Entonces, ese engaño con la cifra a la que el gobierno actual nos tiene acostumbrados, nos está haciendo mucho daño, porque lo primero que uno debe hacer para reconocer que tiene un problema y que tiene que mejorar es reconocer dónde está el problema. Pero en Nicaragua se niega, porque según las autoridades superiores, el sistema educativo de Nicaragua es un sistema perfecto. Y esa obsesión por las cifras y por las cifras buenas, porque cifras malas no existen y si acaso existen, se hace todo lo posible para encubrirla. Y el ejemplo más claro de esto es lo que pasó con los famosos exámenes de admisión de las universidades, que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron tanto las autoridades del gobierno, las autoridades del Ministerio de Educación y sobre todo las autoridades universitarias, para que los resultados fueran mejores a lo que la realidad mostraba. Solo faltó que a los muchachos les regalaran la nota para que saliera 90%, 100% de aprobados. Pero la realidad era que únicamente el 5 o el 10% en el caso de lengua y literatura tenían el nivel mínimo que se podía medir con ese examen que tampoco era la gran cosa.